Ana, ven para tomarnos una foto Explica, explica Este es un pedazo, un bosque de pinos Solamente de pinos, dentro del pago de Vierla de Muní Hay muchos bosques de pinos Y este es uno de ellos donde hay abundancia de ardillas Y osos Osos, pero para más adentro Y yo soy tu oso Ah, tú sí eres mi oso Ahí están todos los ositos Y ellos son mis osejos Ya vengo pues Para que tu papá les tome las fotos Y ese pajarito lindo Que se escucha en las películas No lo conozco No lo he visto muy bien Pero silba bonito Porque silba